Los efectos son una cosa espectacular. Ayer pudieron ver en la presentación cómo nos abrió la presentación nada más y nada menos que Ernesto Alonso. Sí, que... O sea, tenerlo a él con la inteligencia... Esa es la manera en que se debe utilizar la inteligencia artificial con cosas positivas. Claro. Estamos aquí chisneros. Aquí chisneros, no se imaginan. Está con nosotros guapísimo, adoradísimo Julián Gil del Maleficio. Gracias, gracias. ¡Bravo, Julián Gil! ¡La quiero, la quiero! Anoche, sí, vimos una presentación padrísima. ¿Qué es lo que más te emociona a ti como actor de esta historia? Y en general, por supuesto, toda la producción, aparte un superelenco. Mira, son muchas cosas, Gali. Creo que tocar un proyecto que no se hacía hace 40 años es parte de la historia de las telenovelas en México. Creo que el güero y todo ese equipo de producción pues han tomado un riesgo con muchísima responsabilidad de poderlo plasmar de la manera en que lo estamos haciendo. El hecho de... Yo he trabajado con el güero, creo que es una de las producciones más importantes que tiene Televisa. El elenco. El libro es espectacular. De la manera en que han condensado esta historia tan larga. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es una historia que fue tan larga, de cientos de capítulos a 80 horas, de una manera magistral. Los escritores han hecho un trabajo espectacular. Fernando, trabajar con Fernando, yo estoy constantemente, casi todas mis escenas son con él. Hacemos una gran mancuerna. He aprendido a mi edad muchísimo con él y lo agradezco y siempre se lo voy a agradecer. Y los efectos. Tania, los efectos son una cosa espectacular. Ayer pudieron ver en la presentación cómo nos abrió la presentación, nada más y nada menos que Ernesto Alonso. Sí, que... O sea, tenerlo a él con la inteligencia, esa es la manera en que se debe utilizar la inteligencia artificial, con cosas positivas. Claro. Y hoy, el lunes, en el arranque, en el primer capítulo, van a ver también una escena con él. Y más adelante... ¿Con Ernesto? Claro, él va a estar con nosotros. ¡Guau! No puedo decirles mucho, pero sí les voy a decir que los efectos y algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos es que los efectos se han hecho 100% aquí en Televisa con técnicos mexicanos hechos en México. Muchas veces, cuando dicen, voy a hacer algo con efectos especiales, ah, bueno, llévalo a Europa o llévalo a Estados Unidos porque los americanos... No, 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 se hizo 100% en México, aquí en Televisa y son efectos que la gente se va a dar cuenta que están bien logrados. Oye, y algo que también nos tienes que decir y presumir sobre todo, porque este personaje lo ganaste, pero a pulso. Tú eres la mano que mece la cuna ahí. Ah, caray. Sí. Sí. Porque tu personaje es muy importante para toda la maldad que se está gestando ahí. O sea, que tú eres el presidente de la maldad. No es maldad. Primero... ¿Es el presidente de la maldad de tu personaje? Que la gente decida y determine eso. Pero sí les quiero decir que es una historia de amor. O sea, ¿cómo que maldad? No es maldad. Mi personaje es Gerardo Aster. Es que a veces el amor es malo. Mira, sí le tengo que confesar que es el gran conocedor de las escrituras, de las buenas, de donde está la luz y de las malas, ¿no? Pero es una historia de amor. Hay que hacer énfasis en que es una telenovela donde van a encontrar elementos de suspenso y de horror. Ya. Pero es una novela. Es una novela donde el amor va a estar presente. La estructura de la novela donde el melodrama está presente es lo más importante. Entonces la gente dice, pero nos vamos a asustar. ¿Y qué pasa? No, no, no. Es una telenovela donde el amor es el gran protagonista. Inclusive mi personaje, que si es una parte oscura, pues sí, sí busca el amor. Igual que todos. Inclusive él es el encargado de que la relación de Enrique de Martino, que es el personaje de Fernando. Y Bael sea una relación de alguna manera llena de amor. Entonces, yo no sé si soy el vuelo o malo, eso que lo decida la gente. Sí. Ya te veremos, amigo, por favor. Tengo cara de malo, Dali. No, no. Mira, es que tú volteas y me ves. Y luego, es que me encanta eso de los actores, ¿no? De cómo puedes cambiar, después de verte que lo hiciste maravilloso, un personaje de Jesús. Y luego verte acá con la mandada de un lado para el otro. De verdad, muchas felicidades por todo lo que haces, amigo. Amén. No porque te queramos y tengamos cariño, ¿verdad? Pero invita al público. Sí, mira, no se pueden perder esta telenovela este próximo lunes en el gran estreno mundial. Es un proyecto histórico a las nueve y media por aquí, por el canal de las estrellas. Manda un beso especial para alguien que está así como Kiko en casa, viéndote. Mival, te queremos, nena. Mival, que sí, que se quitó los cordales. Ay, mi reina. Las muelas, ¿cuáles cordales? Nosotros le decimos cordales en Puerto Rico. Ya lo sé, ya lo veo. Bueno, se quitó las muelas. Te queremos, Julián Gil. Mucho éxito este lunes en el maleficio. Vamos contigo, Juli. Oye.